Bueno, que por cierto me dijeron el otro día que en Francia creo que hay ya más de 50 ganaderías de toros bravos. Cada vez hay más ganaderías en Francia, la afición va creciendo y además hay un respeto y un cariño enorme a la tauromaquia en el país vecino. Más de 50 ganaderías ya de toros bravos en Francia. Bueno, nosotros nos vamos a partido de resina a amarraros los machos porque es una corrida espectacular, preciosa, que se va a lidiar mañana. Mañana antes veíamos la de Dolores Aguirre, que se lidia precisamente esta tarde con Gómez del Pilar, José Carlos Venegas y Rubén Pinar. Son los tres toreros que se van a enfrentar esta tarde a la que hemos visto de Dolores Aguirre, una corrida muy musculada. Y ahora, pendiente de la que se va a lidiar mañana, partido de resina, último entrenamiento de los toros. Son preciosos, chatos, cárdenos, ya sabéis, ese color entrepelado, blanquecino, es un toro bellísimo, bellísimo. Pero, estando allí, grabando los toros que se van a lidiar mañana, surgió un inconveniente. Y es que estos toros se pegan mucho. Así que, vamos a ver qué es lo que pasó con los toros de partido de resina. Estamos aquí en el patio de caballos de la ganadería de partido de resina. Hoy día importante, últimos preparativos de los toros que se van a lidiar próximamente en Madrid y también en Nimes y Sevilla. Hay que entrenar prácticamente todos los días los toros, a los novillos, para que estén fuertes. Vamos a saludar al Maribald, a Joaquín. Joaquín, buenos días. Buenos días, Enrique. Bueno, estás preparando tus pies, tus manos, ¿no? Mi todo, mi todo. Preparando para hacer ejercicio a los toros, otro día más. Claro. Como dos días, ya como queda poco, un día en semana. ¿Un día en semana? Un día en semana los de Madrid. ¿Este es tu caballo? Este es mi caballo de siempre. ¿Cómo se llama? Cabezón. Ah, cabezón. Este es cabezón. Aquí os presento Cabezón. Digo buenas tardes. Buenas tardes, toros para todos. Soy Cabezón. ¿Por qué le llaman Cabezón, Joaquín? Le pude el nombre. Porque es muy testarudo, ¿no? Es muy testarudo, es complicadillo. Sí, pero es bueno. Es bueno. A pesar de la vaquillada, ¿qué edad tiene? 22. ¿22 años? 22, pero del toro antes de que yo. Sí, ¿no? Sí. Pero eso que tiene, sigue, que es malito que tú. Que es malito que yo. Por eso de nuevo de cabezón, tiene una cabeza aquí en la mueblada. 22 años en un caballo, cabezón. Es como si tuviera, ¿cuánto? 60 o 70. 70 es un anciano, 22, ¿no? Pero tiene una fuerza que lo juega. Sí, la fuerza, y supongo que es valiente, ¿no? Tomás. ¿Eh? Valiente. Mira, mira, cabezón. ¿Y es noble? Es noble. 22 años, pues me quedo sorprendido. Es tordo mosqueado. Sí. ¿No? Tordo mosqueado. Sí. ¿Y tu compañero, cómo se llama? El compañero Sergio. Hola, Sergio. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama este? Pegaso. Pegaso. Ah, el caballo al lado. Sí. El que vuela, el que vuela. Este es más joven, ¿no? Sí, el que es joven. Bueno, pues ya lo habéis hecho a la montura. Mira qué bien está la montura. Aquí está para encajarte bien, ¿no? Esta montura te encaja. Te encaja, fíjate. Es de las antiguas que te encaja. Se encaja aquí. Fíjate la ondorada que tiene aquí para la pierna, ¿eh? Con lo cual aquí estás más seguro. Muy seguro. ¿Eh? La encaja no te mueve. Bueno, pues dejamos que nos vamos al campo ya, ¿no? Vamos. Vamos allá. Cabezón y Pegaso. ¿Qué pasa? Tengo que sacar a este Nime que le están dando ahí uno a uno. ¿Qué ha pasado con él? Bueno, porque le están pegando a uno entre ocho, le están pegando a uno. Entonces vamos corriendo, vamos a echarle los bueyes y lo vamos a sacar corriendo, porque si no lo... O sea, que íbamos a sacar a Madrid, pero vaya... Vamos corriendo a sacar a Nime que lo van a matar. Bueno. Esto es así, es imprevisible, le están pegando a un toro de los que están previstos para Nime y va Joaquín ya corriendo, el mayoral, para el cerrado. Hay que buscar los bueyes y sacar los toros. Nosotros vamos a acompañarlo y vamos a ver si el toro no ha resultado herido. Esto, cuanto más rápido, mejor. Salud, ¿qué ha pasado? Pues se estaban... se están pegando como muchos días. Cambio de tiempo, ¿no? Bueno, los cambios de tiempo, cada día... el motivo, cada día puede ser distinto, pero cuando se agarran se dan mucho. Ya le han dado por uno y han ido todos a sacudirle. Y entonces lo que vamos a hacer es sacarlos, pegarles una carrerita, cansarlos un poco. En teoría, con la funda no debe haber con nada, ¿no? Bueno, en teoría con la funda. Algunos se la han arrancado ya. Y luego, con la funda no se han matado a algún toro. Si se agarran fuerte a un enfundado, se pueden herir. Estos son los que se han aliado, estos que están aquí, son los que se han confabulado contra el que ya han sacado. Ellos han sacado a Joaquín el mayoral y Sergio han sacado al toro al que le han pegado. Seguramente ese toro era el líder del grupo de la manada y entre todos se han puesto de acuerdo para derrocarlo. Estamos examinando al toro, José Luis, que es veterinario también. Está pendiente por si hay alguna herida en el toro. Que incluso José Luis puede hacer una herida interna, ¿no? Puede haber herida interna, claro. Como están enfundados, a veces producen hernias internas y jornadas internas. Claro, ¿y cómo notáis y cogea, no? Pues claro, porque están adoloridos, aparta... Gracias. 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 esténes de la cría que funcione. Es muy bonita, he visto que cargina toda y, la verdad, que estoy muy contento. una buena nota, unas anchuras extraordinarias, una corrida baja, una corrida que no va a ser muy pesada y esperamos que tenga movilidad y que dé muy buen juego pues vamos a ver como corren los toros de Madrid son espectaculares se van a aliviar concretamente mañana en Madrid vamos a ver como corren, en este caso sin huevos ahí estamos prácticamente en el último entrenamiento de estos impresionantes toros bellísimos toros de partido de resina que mañana se lidiarán en Madrid en el último entrenamiento de los toros de Madrid en el último entrenamiento de los toros de Madrid